Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. ¿Y V de BTS quiere hacer música con Conan Gray? V de BTS quiere hacer música con Conan Gray. Es difícil superar el remix de Beyoncé para Savage o Seizó en colaboración con Nicki Minaj. Pero parece que tal vez tengamos otra colaboración musical de ensueño que pronto se podría hacer realidad. Un video de V ha estado circulando por internet en donde se escucha el exitoso sencillo The Other Side del cantante y autor Conan Gray. Y él compartió el video por sí mismo en Twitter diciendo te amo y etiquetando la cuenta oficial de Twitter de BTS. V respondió usando la cuenta de la banda de la mejor manera. Él tuiteó, hagamos una canción juntos. Esta no es la primera vez que se habla de una colaboración con Conan Gray con BTS. Anteriormente en una entrevista con Rolling Stone, V mencionó que el artista asiático americano era una inspiración para él. Y debido a esto, Conan tuvo un gran momento de fanboy. Así que en una entrevista de radio en diciembre, el artista habló sobre su admiración por el grupo. Y particularmente agradeció a V por escuchar su música. Incluso mencionó que quería hacer un álbum con V. De vuelta en febrero, en un video para MTV Australia, Conan también mencionó a V y le pidió que lo contactara para hacer una canción juntos. Está claro que estos dos tienen mucho amor por el trabajo del otro. Y definitivamente quieren que algo suceda. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar porque suceda pronto. Y una ex-sasen autoproclamada habla sobre por qué decidió dejar de acosar a BTS. Hasta el día de hoy lamento todo lo que he hecho para lastimar profundamente, pero no puedo retirar mis acciones. Una ex-profesora ex-sasen habló sobre por qué ella decidió detener sus actividades de hostigar a BTS. Cuando un cartel del tablero de preguntas en internet, Quora preguntó. ¿Qué te hizo dejar de ser fanático de sasen? La usuaria, Kasami Yamamoto, posiblemente no sea un hombre real, pero compartió sus experiencias como sasen. Así como también por qué finalmente renunció. Kasami compartió que fue sasen desde 2017 hasta diciembre del 2019. Fui sasen desde mediados del 2017 hasta hace solo unos días. Sabía que a BTS no le gustaba los sasen, pero no me importaba. Solo me gustaba la atención. Ser un sasen era un pasatiempo y que consumía mucho tiempo. Y eventualmente comenzó a hacerse cargo de todo. Ya no me gustaba otras cosas ni tenía tiempo para hacer nada más. Siempre trataba de estar cerca de BTS e incluso se me odiaban por eso. Aunque ocasionalmente se sentía culpable por sus acciones, simplemente no podía evitar ser una fanática sasen de BTS. También declaró que muchas de las filtraciones provenían de BitHeat Entertainment. La forma que obtuve información fue simplemente atroz. Ahora que lo pienso honestamente, BitHeat tiene algunos problemas internos que solucionar. Porque algunos empleados explotan a Bangtan solo por dinero. Kasami dice que ella también era amiga de la infame chica sin pantalones. Y que he expresado estar orgullosa de su conexión y ser amiga con tantos compañeros sasen. Kasami se convirtió en una fuente confiable de información y comenzó a ganar mucho dinero vendiendo la información que reunió. Pronto me convertí en una fuente confiable de información sobre los idols del K-pop. Y comencé a ganar bastante dinero vendiendo su información. Con el dinero que obtuve, me ayudaría a seguir a mis idols a más lugares para obtener aún más dinero. Tomé muchas fotos y videos privados que ahora he eliminado. Cuando vi de BTS, hizo una transmisión en vivo expresando lo incómodo que se sentía de tener sasen en el avión con él. Fue cuando ella comenzó a experimentar realmente sentimientos de culpa, pero lo descartó. En cambio, ella eligió abrazar su deseo de acercarse a él. Se sentaba frente a nosotros, justo a nuestro lado. Y nos hacía sentir un poco incómodos. Bueno, sinceramente, desearía que no lo hiciera. Me asusta. Puede que se pregunte si ella no quería ser una sasen cuando se enteró de lo miserable que estaba haciendo a BTS. ¿Qué lo hizo decidir realmente dejar de ser una vez por todas sasen? Bueno, a finales del año pasado, una amiga íntima decidió dejar de ser sasen. Ver a su amigo sasen de repente decir cambiar su estilo de vida. Sacudió a Kasami en su núcleo. Fue entonces cuando ella también decidió perseguir intereses más saludables. Ver una sasen tan grande y un amigo que me dejaba, me hizo comprobar la realidad. Comencé a investigar la razón de otras personas por qué dejar la comunidad. Sentí que ya no valía la pena. Así que el 23 de diciembre, le dije a mis amigos sasen que quiero ser más feliz y no dañar más a BTS. Sorprendentemente dijeron que no me juzgarían por irme y que todavía me amaban. A pesar de dejar atrás su estilo de vida sasen, reveló que sus viejas cuentas aún están activas y que una amiga sasen la administra, con quien todavía se mantiene en contacto. Ya no estoy en la comunidad, pero mis amigos sí. Le di mi número a otra amiga mía para que ellos pudieran hacerse cargo. Al fin de todo, Kasami expresó su pesar por sus acciones. Aunque queda por ver cuán genuino es ese arrepentimiento cuando sus cuentas aún están activas y se da cuenta de que no puede retirar las acciones que han dañado a BTS. Hasta el día de hoy, lamento todo lo que he hecho para lastimarlos profundamente, pero no puedo retirar mis acciones. Anteriormente, la youtuber Serly Samoy entrevistó a un antiguo sasen de BTS que incluso llegó a ir en los mismos vuelos que ellos. Y el juego de eliminación de V de BTS es fuerte, pero el de ARMY es más fuerte. V compartió más de 10 nuevas fotos personales con los fanáticos antes de eliminarlas. ¿Qué es más rápido que la velocidad de la luz? La velocidad de ARMY. En Weverse, V de BTS reveló fotos a los fans con mensajes lúdicos, pero si tuviera que escoger un método favorito para hacer V su acto de desaparición sería este. En marzo, V despertó la emoción de subir una selfie sin camisa y luego lo eliminó 30 segundos después. Ahora está en eso otra vez. El 10 de mayo, V compartió las fotos personales extrañas y maravillosas de dos publicaciones. Luego las eliminó poco después. Muchos fanáticos guardaron rápidamente las fotos sabiendo que podrían desaparecer pronto. Míralas. Y V de BTS se enamoró a primera vista de una chica en un fanmeeting y se negó a dejarla ir. Una niña le robó el corazón a V. V de BTS hizo que los fanáticos se derritieran cuando recogió a una joven fan y la puso en su regazo en un fanmeeting. V es conocido por su amor a los niños y siempre interactúa con niños pequeños cada vez que tiene la oportunidad. En una reunión de fans en 2015, una adorable niña llamó la atención de V mientras se acercaba a la mesa. En lugar de pararse en el lado opuesto de la mesa, como muchos, fue directamente a V. Inmediatamente la levantó y sostuvo en su regazo y los fanáticos gritaron ante la adorable visita. ¿Cómo no puede sonreír ante esto? Ver a V interactuar con su pequeño fan hizo que todos lo amaran más. Y el nuevo disco de BTS podría tener estas subunidades. Los chicos de BTS se reunieron nuevamente para definir el rumbo que tendrá su siguiente álbum. Esta vez los fans pudieron ver la reunión de los siete miembros en vivo a través de una transmisión por internet, en la cual los chicos hablaron sobre las posibles subunidades para el siguiente lanzamiento. Los preparativos para el nuevo álbum de BTS aún se encuentran en una etapa inicial, pero posiblemente en cuando terminen de definir el plan para este material, todos ellos pondrán mano a la obra para llevar a cabo el trabajo que a cada uno le corresponde. Fue así que mientras discutían sobre las melodías que deberían ser incluidas en este disco, Taehyung sugirió que tuviera siete pistas en honor a sus siete años como grupo. El resto de sus compañeros estuvo de acuerdo, pero además contemplaron la posibilidad de que existieran canciones individuales o que hubiera cuatro canciones grupales y tres por subunidades. ¿Pero quiénes conformarían estos equipos? Los chicos piensan que en lugar de definir quién trabajará con quién desde un principio, sería bueno que cada uno preparara algunas melodías y más adelante los demás eligieran a cuál quieren unirse luego de escucharlas. Jungkook considera que sería un buen plan debido a que cada uno escribiría por separado y podrían seguir sus corazones, de modo que su creatividad no se vería interrumpida. Aunque el resto estuvo de acuerdo, Shuga comentó que de cualquier forma habría alguien asesorando este proceso, de manera que el trabajo de cada uno esté orientado hacia un mismo resultado. Por su parte, Jimin externó su interés de trabajar junto a B nuevamente y aunque Jungkook insistió en que ellos ya tenían una canción juntos, Jimin dijo que igualmente estaba listo para trabajar con él. Cuando RM dijo que también había trabajado antes con Jungkook, Jimin dijo que también podría trabajar con Namjoon, dejando en claro que cualquier subunidad estaría bien para él. ¿Y tú qué subunidad quieres ver? Durante la transmisión, ARMY pudo ver a Jimin tomando nota de lo que él y sus compañeros discutían, por lo que estuvo cumpliendo con el papel de manager que el idol escribió anteriormente. Y ARMY se alista para el comeback y cambia su look. El comeback de BTS acerca y los integrantes se han dedicado cada uno a tareas específicas que fueron asignadas para su nuevo álbum. Durante su tiempo libre, se han dedicado a los hobbies, aconsejar a ARMY o interactuar con los fans. Por parte de Namjoon decidió cambiar su look. ¿Se está preparando para las grabaciones del regreso grupal? Es común que los idols comiencen a cambiar el aspecto de su cabello cuando un comeback se está desarrollando, por lo que ARMY compartió unas fotos en la plataforma de Weavers para presumir que por fin se cortó el cabello. El líder traía un cubrebocas y su cabello lucía sin el famoso mulet. Aún no se sabe qué concepto manejará BTS para este regreso, pero parece que los primeros cambios en su imagen ya comenzaron. ¿Se teñirá el cabello? Namjoon es uno de los integrantes que suelen lucir el cabello en algún color. En los comebacks, algunas ARMY tenían como favorito su estilo platinado. ¿Te imaginas de qué color esta vez estará? Por lo pronto BTS poco a poco comienza a dar los primeros adelantos del comeback. El líder de BTS no solo ha cambiado su look, también se ha mantenido ocupado, dando consejos sobre la naturaleza y valorar las flores y el cielo, así como visitando exposiciones culturales en los museos de Corea. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete!